Blanco, ¿te acordás cuando le preguntábamos la hora a la mamá? Ella nos contestaba con un amor inmenso. Mamá, ¿qué horas son? Las horas del corazón. Voy a aprovechar que tengo aquí ser quitado en Humberto, porque estoy en el centro de la ciudad, y voy a ver si este aparatejo tiene arreglo o no. Vamos a ver. ¡Humberto! A ver, ¿cómo es que es su nombre? Hernán Darío, ¿cómo está? Bueno, Hernán Darío, siempre la orden, con mucho gusto. ¿Qué ha hecho? Aquí trabajando mucho. ¿Trabajando hace cuánto acá? Aquí en este local, yo más o menos, este local deja por ahí 60 años, es como taller de perrogería. 60 años. ¿Y usted lo tiene hace 50? Más o menos 50 años. Yo creo que le ha arreglado los relojes al político, al arzobispo, al sacerdote, al policía, a todo el mundo. Viene muchos sacerdotes por aquí y muchos políticos también. Sí. Bueno, ¿qué personaje? Pero así, que usted recuerde, en estos 50 años, le regusta el reloj, aparte, pues, de que... Al Dr. Wall, que era el de Seguro Social. Sí. Él era muy buen cliente mío. ¿Y qué relojes está utilizado ahí? No, relojes finos, Cartier, relojes de marca, gustosos. ¿Usted de qué horas, a qué horas trabaja acá, en la relojería de Humberto? Ahora, en este, de 9 a 5. ¿De 9 a 5 de la tarde? El sábado, de 9 a 1. Bueno, usted me va a decir, si esto tiene o no tiene solución. Vamos a ver. Pues, hombre, que la verdad, este es un relojito cubico, es bueno. No es un reloj, pues, de marca, pero no va a destaparlo para decirle cómo está por dentro. No, así, a ojo de un cubero. A ojo de mula. ¿Eso? Eso, no, sí. Un relojito de combate. De combate. Es que, así tiene que ser lo de nosotros. Así tiene que ser lo de nosotros. Don Humberto, el reloj más difícil que usted haya reparado acá, una marca extraña. Un reloj de atmósfera. Sí. De mesa. De mesa. Del doctor... Un personaje, le cuento. Era la colombiana de tabaco. ¿Y se lo logró arreglar? Sí, sí. ¿Ha llegado un momento en que usted le dice al cliente, no, este ya no tiene solución? No, sí, sí, sí. Claro, cada rato. Porque ahora, como yo, aunque hay muchos relojes de combate, pues, que son desechables, lo que llamamos. Sí, sí. Para mí no me gusta decir desechables, sino no tiene reparación. Bueno, ¿a usted le dejan muchos relojes acá y posteriormente los puede vender o eso se archiva? No mucho, pero sí me dejan. Yo los guardo más o menos entre uno y dos años. Sí. Y ahí ya hago cualquier cosa, los regalos, los vendo, los deshago para repuestos, si es que el repuesto, el reloj va a reparar, no me consigue. Y ese me sirve, pues, porque tiene que ser la misma marca, pues, y el mismo calibre. Eso es por calibre, no por marcas. Bueno. ¿Qué recuerda usted de Telemedellín? De Telemedellín, no, muchas cosas agradables, pongamos la viejoteca, me gusta verla los sábados. ¿Le gusta? A ver, María, muévalo, hijo. ¡Muévalo, hijo! Bueno, le comento que reforzamos esa franja de entretenimiento porque vuelve ciudad enamorada. Vamos a tomar el algo con Alejandra Tamayo. ¿Cómo le parece a usted si un día cualquiera lo invitamos a Telemedellín a que usted nos dé ticsitos de cómo manejar bien un reloj, de cómo cuidar los relojes? ¿Le parece bien? Claro, que sí me parece bien. ¿Usted? Yo leo yo que ya pertenece a la familia Telemedellín. Sí, sí. Todos estamos felices porque pertenecemos a la familia Telemedellín. Claro, y usted es un gran animador. Hombre, mil gracias, mil gracias. Señoras y señores, don Humberto, que pertenece ya a la familia Telemedellín, porque de nuevo Telemedellín, aquí te ves.